¿Qué tal Luis? Buenas noches. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos internautas. Bienvenidos. Hoy estamos en el programa 651. Este es nuestro programa 651. Bueno, vamos ahí caminando para el programa 700. Ya a través de algunos años que empezamos con nuestro programa de análisis, pero sobre todo de invitados conociendo historias de nuestro fútbol colombiano, pues llegamos ya al programa 651. Es el programa que estamos emitiendo hoy. Quiero saludar de manera muy especial a toda la gente que se une con nosotros a partir de este instante, las plataformas amigas que están con nosotros a partir de este instante, como la página de Acor Bogotá, que es la página de los periodistas deportivos de la capital del país, donde también empezamos a analizar nuestro o a unirlo con nuestra plataforma. También nos unimos con Entrenadores Unidos de Colombia en su página, en su plataforma. Igualmente lo hacemos con Champion TV, el canal de los campeones. Aquí mientras voy hablando voy uniéndoles. Estamos también con Virtualísima Radio y con World Football New. Las emisoras amigas como Radio Atómica, igualmente CTV Estéreo con Ángelo España, Radio Atómica con Andrés Muñoz. Les agradezco mucho y los saludo para el programa de esta noche. Hoy nos salimos de Bogotá. Hoy vamos a escuchar su historia, pero es una historia que nació viendo jugar a un muy buen equipo, Boca Junior de Cali, en el torneo nacional, viéndolo frente a Fortaleza Seif. Y allí pues hubo un vínculo de amistad con don Jimmy Ordóñez, con la señora Claudia Inés Escobar, nos ayudaron en la transmisión luego para hacer la de Cali. Y surgió la idea de entrevistar, de hablar con Jimmy Alejandro, que es un jugador que está mostrando su calidad futbolística a través de bastante tiempo, pero sobre todo pues con su sueño de jugar fútbol profesional. Así que véanlo ahí, véanlo ahí con su caballera frondosa porque lo vamos a ver en el fútbol profesional colombiano. Voy aquí a a bajarla por la portada porque voy a saludar y de una vez le doy la bienvenida a Jimmy Alejandro Ordóñez Escobar. ¿Qué tal Jimmy? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches, don Daniel. ¿Bien usted? Muy bien, contento de que nos acompañe esta noche en el programa 651. Usted es el invitado 651. Bueno, yo creo que los invitados son más de mil porque hemos tenido programas con tres y cuatro personas. ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo van las cosas? Bien, bien, señor. Ah, bueno. Me alegra verlo sonreír y eso me encanta de un invitado que asuma esa actitud porque aquí vamos a hablar de cosas que nos gustan como el fútbol y le agradezco a quienes se han conectado en el canal de YouTube que lo más importante es suscribirse al canal y le dan el like, el me gusta para que nos ayude a crecer. Muy bien, Jimmy, vamos a empezar a hablar un poco de su vida. Tenemos imágenes, algunas foticos. La rodaré más adelante. Bueno, y más adelante le voy a preguntar sobre cómo la historia de cada imagen, de cada trofeo, de las que vamos a ir mostrando porque la vida suya también se ha visto a través de imágenes. Y empezamos con una pregunta que le hago normalmente a todos nuestros invitados cuando son personas jóvenes en el fútbol. ¿Qué lo motivó para iniciarse en el fútbol? Iba jugando alguien de la familia o papá y mamá le dijeron, oye, usted puede jugar fútbol muy pequeñito. Pero eso sí, empezó siendo muy pequeñito. Pero ¿cómo fue la cosa? ¿Y dónde fue? ¿Cómo pasó eso? Y luego vamos a hablar de los equipos por donde haya recorrido. Pero ¿qué lo motivó para que usted hoy día sea futbolista, Jimmy? Pues lo principal fue por motivación familiar. Porque pues casi toda la familia han sido deportistas. Primero con todo mi abuelo que me ayudó, que me motivó sobre todo a entrar al mundo del fútbol. Pues porque él fue árbitro de fútbol. De ahí fueron, de ahí siguió mi papá y mi mamá que también jugaron fútbol. Mi papá fue arquero también y mi mamá también fue jugador de fútbol. Y mi hermano también le gusta el fútbol. Pero motivación fue sobre todo por mi abuelo. Pues ya casi, eso lo llamo es la sangre, por decir. Se siente, se siente. Sí, se siente. Yo inicié a los cuatro años en un equipo de Copayán en el año 2012. ¿Se acuerda cómo es el nombre del equipo? Contemos la historia para que le recordemos. Hoy vamos a recordar a todos los que le han ayudado. El colegio también, el profe Patiño, el club por donde empezó. ¿Cómo se llamaba? El primer club se llamaba Club Deportivo Olímpico de Copayán. ¡Ay, en el Olímpico de Copayán! Pero, pues, primero que estoy yo, yo no inicié siendo arquero. Yo inicié jugador normal. ¿En qué posición? Delantero. Ah, claro. Y es que cuando uno comienza a jugar fútbol, lo primero que quiere es allá, ir a hacer goles. Adelante, sí, señor. Sí. Pues, fue pasando el tiempo cuando entré, entré delantero y fue pasando el tiempo y, pues, por la motivación de mi abuelo y mi papá, pues, me cambié a ser arquero. Como al cabo de dos, cinco meses, creo. Inicié en la posición de arquero. Y ahí ya empecé esa vida siendo arquero. ¿Y le gustó? Porque, sí, ya, ya me quedo ahí, me quedo ahí. Sí, pero de vez en cuando que juegue fútbol con los amigos se sale a tocar la pelota al campo también, ¿un ratico o...? Sí, sí, señor. ¿O siempre en el arco? No, pues, sí, sí se puede, pues, algo, pero si no, pues, mi posición. ¿Y cobra tiros libres también? Que eso a veces lo hacen los arqueros. Sí, yo sí, señor. Señor, pues, no lo practicó tanto, pero sí. ¿Y los penaltis? Porque hay veces hay partidos donde el arquero tiene que ir a patear, ¿no? Sí, señor. Yo sí, sí me va bien. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, nos hablaba de por dónde empezó y lo que lo motivó fue la familia, papá y mamá que juegan fútbol. Me imagino que todavía juegan, porque eso no se deja atrás y por lo menos en una reunión familiar o en un paseo, pues, se saca el baloncito y a jugar. ¿Usted es payanés? Sí, señor. Ok. Y el recorrido por el equipo, el primero en el Olímpico, aquí lo estamos recordando a los amigos de allá. ¿Ese club todavía existe? No, no, señor. Ya no está. Pero bueno, quienes estuvieron allá en el Olímpico, mire, aquí lo está recordando hoy Jimmy Alejandro Ordóñez Escobar. Está recordando el paso por ese equipo, el Olímpico. Yo recuerdo que alguna vez entrevisté a don Jaime Arroyave Rendón, es una persona que ya está llegando a los 100 años, bueno, y le decía que por dónde él había empezado o cómo había sido el vínculo con el fútbol, y él me dijo que había empezado en un equipo que él había fundado, que se llamaba el Olímpico, y que en ese equipo él era el capitán, el entrenador y era el dueño del balón. Entonces, se hacía lo que él decía. Don Jaime Arroyave Rendón, que mucha gente lo conoce, descubridor, director técnico, entrenador mucho tiempo en Millonarios, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón, y bueno, se me vino la memoria a eso. Pero ahora recordemos el recorrido por los equipos por los que ha pasado, desde que inició en el Olímpico hasta Boca Junior, de Cali. Sí, bueno. Sí, señor. Pues al principio en el club que estuve primero en Olímpico de Popayán estuve seis años. Y ahí acabó el siguiente club, que pues fui fichado, sí, fui fichado por un club de la ciudad de Cali, en un torneo que se llama Copa de Monbú, acá en Nacional de La Paila, sí, ahí fui fichado por la escuela Carlos Sarmiento de Lora, que pues me llamaron, yo vine, vine fichado y vine a entrenar. Y vine también con recomendaciones del profe Alejandro Patiño, que en ese entonces es el entrenador de arquero de la escuela. Y ahí fui a probar y todo, y ya de ahí estuve un año, y luego me fui para el club de la historia ahorita en el club Boca Junior de Cali. Y pues mi trayectoria ha sido muy, en pocos equipos, pero ya ha sido bastante larga en cada equipo que estoy. Claro, bueno, empezó en el Olímpico, pequeñito, cuatro años, duró, ahí duró seis, me dice. Sí, señor, seis años. Hasta los diez años estuvo allí en el Olímpico. De diez años llega a la Sarmiento Lora. Sí, señor. Bueno, permítame, corto un momentico, voy a saludar al profesor John Jairo Posillo Díaz. ¿Ha escuchado mencionar al profesor John Jairo Posillo Díaz? Pues sí lo he escuchado, pero no recuerdo bien. No, 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 claro, no lo voy a recordar porque él hace mucho tiempo, ahora le voy a decir algo y por encima antes de saludar aquí al profesor John Jairo Posillo Díaz. Fue jugador y lo siguen queriendo muchísimo, lo aman, seguidores de millonarios. Jugó en el Once Caldas, jugó en el Deportes Quindío, jugó en el Atlético Bucaramanga, jugó en la Selección Colombia, jugó en todas las categorías de la Selección Bogotá, ha sido técnico entrenador de la Selección Colombia de Indígenas y allí se encontró a un jovencito que era flaquito pero quería jugar fútbol y le tenía muy buenas maneras. Él le ayudó para que fuera al Barranquilla Fútbol Club, después ese muchachito jugó en el Atlético Junior y hoy está jugando en Liverpool, ocho días. Lo descubrió aquí el profesor John Jairo Posillo Díaz, entre otros, el director y jefe del Día del Futbolista Bogotano. Buenas noches, profe, ¿cómo le va? Me faltaron muchas cosas porque para hablar la historia suya de refugiar mucho, pero por lo menos por ese pedacito lo recordamos mucho, profe. Un saludo muy especial por usted, para toda la gente que está conectada, un saludo muy especial para la futura estrella del fútbol colombiano, esperemos que sea así y que ojalá sigan esta lucha. En estos días he conversado con muchos muchachos que tienen contratiempos en el fútbol y yo les digo que hay que seguir en la lucha. Este hombre está joven, va a tener muchos contratiempos y bueno, esperemos que Dios permita que al futuro brille como futbolista, porque tengo entendido que es gran futbolista, lo que sí no pude averiguar es la posición en la que juega Jimmy. Es arquero de Boca Junior, arquero de Boca Junior de Cali. Buena escuela, buena escuela en Cali. Yo no sé, Jimmy, si usted en algún momento oyó hablar o yo creo que está en la historia de Carlos Portela. Fue un entrenador de arqueros que sacó grandes porteros del fútbol colombiano, entre ellos a Miguelito Calero, a Farid Mandragón, a Oscar Córdoba, bueno, en este momento se me van algunas más, pero creo que el profe Portela es una insignia del fútbol vallecaucano y bueno, esperemos que sigas por ese camino. ¿Has escuchado de Carlos Portela, Jimmy? No, no, señor, no he escuchado de él. Pero tiene que preguntar y averiguar, porque de verdad fue un hombre que dejó muchas situaciones. Jimmy tiene 16 años, bueno, ya está jugando a la sub-17, él es de Popayán, empezó en el equipo del Olímpico de Popayán. Le he hecho dos preguntas. ¿Qué lo motivó al fútbol? Y ya me dijo que fue la familia, porque papá y mamá y abuelo jugaron fútbol. Entonces la señora Clara Inés Escobar, su papá que es don Jimmy, don Jimmy Ordóñez, jugó y fue arquero también. Su abuelo jugó fútbol. Fue la motivación. Y los equipos por donde ha pasado, ha sido el Olímpico de Popayán, la Sarmiento Lora y ahora con Boca Junior y que jugó. Hasta los 10 años estuvo en Popayán con el Olímpico y luego Sarmiento Lora y Boca Junior de Cali. Ahí vamos, no le he preguntado más, mi querido profe, para que usted también entre con su pregunta. Bueno, yo la primera pregunta que siempre es, o que hago es, digamos, Jimmy, es, ¿cuál es la expectativa y cómo se visualiza hacia el futuro? Pues, yo me visualizo en grandes equipos. Si se puede en Europa, pues sería espectacular, pero al inicio sería, iniciando sería bueno iniciar aquí en Nacional, en Colombia. Pero si se puede en el extranjero, pues sería excelente para mi inicio de jugar profesional. Después, las, ¿qué más? Yo también quisiera estar en la Selección Colombia y representarme, pues, mi país y también la Selección del Valle, la que me encuentro ahora. ¿Ya, ya ha probado la Selección Vallecaucana, Jimmy? Sí, en un microciclo. ¿Con la Selección Vallecaucana? ¿Y por qué no la Selección Cauca? Porque, pues, como estoy ahora en la Liga del Valle, entonces ya no puedo estar en la Selección del Cauca. Claro. Y en el tiempo que yo estaba allá, en la época allá, pues, no había la Selección Cauca, Sub-10, o a los años que yo estuve allá. ¿Cuál es tu referente Jimmy en el arco? ¿En Colombia y en el mundo? En Colombia, pues, antes Farid Modragón, pero ahora me inspira más Camilo Vargas y Daví Ospina. Y en el extranjero estarían Ter Stegger, el portero alemán. Y uno, sí, el del Barcelona. Y uno ha experimentado también Iker Casillas, el Real Madrid. Pero, Jimmy, el Castilla sí que tiene seguido, yo creo, muchos de los arqueros que hemos entrevistado, recuerdan mucho a Iker Casillas. Saluda a don Janior Castañeda Ciceri, él es el criptor de la plataforma de Runtuclub, la que no puede faltar en ningún club. A quienes están conectados ahí en YouTube, les agradezco. Me faltan 245 para llegar a 14.000 suscriptores, me pueden ayudar suscribiéndose al canal y haciendo clic en la campanita. Adelante, profesor John Jairo Pocillo Díaz. Jimmy, ¿usted vio tapar a Farid? No. Pues, el próximo, pero muy poco. Lo vi como... Antes de su retiro, lo vi como unos 2, 3 años. Y se inspiró por su papá en la posición o porque veía a estos arqueros como Farid o como Iker Casillas. La posición fue por mi papá. Por mi papá que el farquero. Entonces, yo quise seguir sus pasos en la portería. Bueno, en este tiempo que lleva trabajando, desde los 4 años que empezó, los técnicos que más le han ayudado, que sienten que le han dado enseñanza, bueno, está el propio Patiño, Alejandro Patiño, su tocayo. ¿Alguien más que todavía se hable con él y que todavía le pida consejos, Jimmy? Sí, señor, está mi primer técnico, el profe Eric Parra, con el que estuve los 6 años que estuve en Popayán. Y acá en Cali, acá en Cali, está el profe Brian López, con el que estuve casi 3 años, más o menos. Y el profe Alejandro Patiño, pues, él, y con el profesor que estuve ahorita, que un nuevo técnico que llegó al club, el profesor Oscar Leiva Jaramillo. Le preguntaba, y los que más le han dejado huella, que todavía usted lo llame y le pida consejo o algo, el técnico que hay veces, dice, es el de toda la vida, el que más lo marca uno, ¿quién es? Es el profe Alejandro Patiño y el profe Eric Parra. Los dos primeros. Adelante, Pocillito, qué pena. ¿Usted tiene entrenador, o sea, trabaja, digamos, con un entrenador de arqueros o todo el trabajo lo hace en grupo? No, 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 nosotros tenemos entrenador de arqueros también. ¿En el club? ¿Quién es? El profe John Carlos Caiseo. Hay que mencionarlo, hay que mencionarlo también. Ellos también merecen estar aquí, ellos le dejan a uno una enseñanza, le dejan, le dejan muchas situaciones también. ¿Y por qué no me nombró? ¿Y qué más le marcó Jimmy? No, sobre todo son ellos dos, ellos dos, pues son, por decir, los que más me han ayudado, me han ayudado y me siguen ayudando en ese proceso. Y el profe, dígalo, dígalo. Y el profe Brian, el profe Brian López, que él me, por el tiempo que estoy con él, siempre me apoyó y todo. Cuando usted sale del Olímpico para ir a la Sarmiento Lora y me dice que ya iba con ficha, ¿cómo se dio eso? ¿Cómo se dio eso? ¿Dónde lo vieron? Y para que la Sarmiento diga, este muchacho lo quiero yo tener, tenía usted 10 añitos, pero lo agarraron y ya la ficha con la Sarmiento Lora. ¿Eso qué pasó ahí? Pues, fue en el torneo de la Copa de Bombón, pues fue en el zonal de la Paila, de la Paila Valle, que estábamos, estábamos en el mismo grupo, Carlos Sarmiento y Olímpico. Y entonces en ese partido yo me destaque mucho porque, pues no pudimos ganar, pero yo me destaque mucho con mis jugadas y mis atajadas. Entonces ahí llegó el profe Alejandro Patiño a hablar con mi mamá y conmigo, que quieren que yo vaya y pruebe la Sarmiento, que yo, que me quieren, me quieren tener allá, por, por mi, por, ¿cómo es que dice? Por mi técnica. ¿Condiciones? Sí, condiciones, señor. En el arco, entonces ahí hablaron mi mamá y el profe Patiño sobre eso y ahí, de ahí fuimos a probar y estuve como seis meses probando y ahí, y ahí ya no, no puede quedar porque, pues, en ese tiempo no era tan alto como los de esa categoría. Entonces no puede quedar por la altura porque condiciones, las condiciones sí las tenía, pero me faltó un poquito a la altura. ¿Y cuánto mide ahora? Yo mido 1,72. Y una, otra pregunta, de la Sarmiento Lora, pasa a Boca Junior de Cali, y cómo se da la salida de la Sarmiento y la llegada a Boca Junior de Cali. Pues la salida de Sarmiento fue, un día de entreno normal, me dijeron que ya, que ya por la talla no podía quedar, y, y sobre todo fue por la talla que no podía quedar porque las condiciones que las tenía. Y ahí el profe Patiño me, me referenció en el club Boca Juniors de Cali, en el que estoy ahora, me referenció en el club. Entonces yo fui a probar en ese club y, y ahí fui a probar y ahí ya quedé. Lo vi tapando aquí frente a Fortaleza y fue, pues, una figura destacada en ese torneo nacional. ¿Ha jugado torneo nacional en qué categorías? Estuve hace dos años con la sub-17, en ese entonces sub-15, o sea, la 2007, el año pasado con la 2008, y solamente esas dos, dos participaciones tuve. Correcto, posillito. Y en este momento, bueno, yo quisiera que, digamos, traerlo para mi equipo, quisiera que me contara cuáles son sus cualidades, véndase, véndase, Jimmy, a ver. Bueno, entonces, yo soy un arquero muy, muy técnico con los pies, yo tengo un buen juego con los pies, con las ambas piernas, soy muy bueno en el uno versus uno, también en el juego aéreo, y también soy muy, muy, muy hablador. En el campo soy muy hablador y, y, ¿qué más? Muy seguro también, en las jugadas, las veces que, en los penales también soy, soy bueno. Soy muy, soy muy bueno en los penales, pero en lo que más me destacó es el juego con los pies, en el uno versus uno. Actualmente, ¿qué están jugando, Jimmy, con el Cali? ¿Están en el terreno nacional o qué están jugando ahora? Ahora estoy con la categoría, con la sub-16, estoy jugando Liga, y al final de año vamos a jugar torno a las Américas. Y con la sub-17, estoy en Liga también, y también me inscribieron en torno a las Américas. Usted sabe que esta, esta profesión es muy, muy complicada y más en la posición donde usted juega. ¿Qué piensas de, 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 del ser un arquero en el fútbol? Pues, el arquero, pues, uno, uno tiene que ver también muy seguro en sus acciones, porque uno, no, uno puede hacer algo bien, pero a la vez puede hacer algo mal y que perjudique el resultado del equipo. ¿Qué más? También puede ser que, ah, pues, antes no, antes no era, no era tan referenciado a un arquero con un buen juego de pies. Pero ahora ya, como, por decir, se está modernizando el fútbol, entonces ya se están requiriendo arqueros con un buen juego de pies y, por decir, liberos, que jueguen libres. Sin ninguna preocupación por los pies. Y, ¿qué más? Siento que también es como muy, como usted dice, muy responsable tiene que ser y muy, ¿cómo se dice? Muy líder. Sí, señores, soy muy líder. Es por decir, como un segundo técnico. O sea, un segundo técnico puede ser el vocero, el vocero que le ayuda a probar el técnico. Que indicaciones que de pronto uno no escuche los demás jugadores que le digan al técnico. Uno no le dice, no le, les habla que hagan lo que dice el profesor. Bueno, ahí estamos rodando imágenes de Jimmy, que más adelante le vamos a estar preguntando para que nos cuente de esta historia que tiene en el fútbol y su sueño de estar en el fútbol profesional. ¿Hincha de quién? Bueno, no, mejor no contesté porque de pronto, pero mejor se la cambio. ¿En qué equipo le gustaría debutar en el fútbol profesional? En el fútbol profesional, en el fútbol colombiano me gustaría, en este equipo también me gustaría ser, debutar en el Boca Juniors. En el Boca Juniors que juega fútbol de ascenso, sí. Pero si se puede en otro equipo, me gustaría estar en América o en Millonarios. Bueno, Dani, qué bueno. Dani, Jimmy tiene una ventaja muy grande, que está en un equipo donde hay un señor que sabe mucho de fútbol, que es Dani, el doctor Ángel, que por sí toda la vida ha estado ligado a la Liga Vallecaucana de fútbol, a Fernando Ángel. Y bueno, de ahí han salido muchísimos, muchísimos, muchísimos jugadores. Y bueno, eso es súper importante. Ahora, Jimmy, cuénteme, ¿cómo es tu vida de cultura? ¿Cómo estás estudiando? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué estás estudiando presencial, virtual? Porque el estudio no se puede dejar. No, pues yo no. Yo estudio presencial en el colegio que estoy en la institución educativa 7 de agosto, en la cual le agradezco mucho porque ellos me han ayudado con mis temas deportivos. Porque, pues cuando yo necesitaba viajar, yo pedía el permiso y me lo daban, pues, fácil, por decir fácil, para poder seguir con mi deporte. Y yo, y mi vida diaria, pues, sería estudiar, estudiar y entrenar. Yo, yo no, yo no salgo a la fiesta, ni salgo a la calle, ni nada. Yo soy muy, muy serio. Yo solamente enfocado en lo mío, en el deporte y en mi estudio. Y como ahora ya, ya casi va a terminar, estoy enfocando en mis pruebas IFES, en mis pruebas a ver. Jimmy, ¿y quiere estudiar alguna otra cosa aparte de terminando el bachillerato? ¿Quiere seguir estudiando más? Sí, 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 señor. En el colegio, pues, nos están dando un voto técnico en sistemas. Y me gustaría también estudiar gastronomía o, ¿cómo es esto? Financias. Financias. Comercio. Financias y comercio internacional. Ah, esa es una carrera bonita. Bueno, aquí yo veo una foto que recibió como algo. ¿Y qué es? Eso es un mérito deportivo que me dio el, que me otorgó el colegio, el año pasado. Qué bueno. ¿Cómo le va con el, con el profesor de educación física del colegio? Con el rector y los profesores los saludamos, les enviamos un abrazo muy grande y un saludo al colegio. ¿7 de agosto le llama al colegio? Sí, señor. Y gracias por darle el tiempo para que Jimmy pueda entrenar y además llevar sus estudios. Y que de una u otra manera está llevando el nombre del colegio. Representa el colegio 7 de agosto y seguramente en cualquier nota o entrevista que le hagan en cualquier medio le van a preguntar. ¿Y qué es el respaldo o apoyo de parte del colegio para poder entrenar y para poder competir? Y mire que lo está logrando. Y aparte de eso, mire, mérito deportivo le entregó el colegio 7 de agosto. Sí, señor. Pues, con mis profesores me van a, sobre todo con el de educación física, me van a muy bien, pues, por mi deporte. Que la mayoría de ejercicios que nos ponen a un físico, entonces yo voy bien en eso. Y con los demás profesores me llevo bien. Tengo bastante confianza para hablar con ellos sobre eso, sobre el deporte, porque a ellos también les gusta el fútbol. Entonces... ¿Y lo han visto a jugar? ¿Le ven sus transmisiones? Sí, sí, señor. Ellos ven... Cuando mi papá transmite los partidos, ellos los ven. Y cuando nos vemos en el colegio, pues, me preguntan, me dicen cosas sobre el partido y todo eso. Pocillito es que don Jimmy, papá, don Jimmy Ordóñez, don Jimmy Efraín Ordóñez, él ya se hace producción y la hace muy bien. Cuando vinieron a jugar con Fortaleza, luego había el partido de vuelta. Y la señal que emitimos a través del palco deportivo fue con la filmación y grabación de don Jimmy Ordóñez. Por eso también la amistad con ellos, por todo el apoyo que nos brindaron para poder tenerlos en... Para poder sacar la transmisión y ver a estos muchachos que, entre otras cosas, ganaron allá sobrados, ¿no? Ganaron acá y ganaron allá en Cali y ante un equipo que juega muy bien, como es el equipo de Fortaleza. Una pausita pequeña, tenemos nuestros anunciantes que son muy importantes. Ahí está Runtuclum y está también Guayos y Zapatillas As, el botín de oro. ¡Juego! ¡Juego! ¿Quieres ser un as en el deporte? Use Guayos y Zapatillas As. De venta en los principales almacenes deportivos y de calzado del país. Guayos y Zapatillas As. Teléfono 360-3927 en Bogotá. Sí, 360-3927. Recuerda, eres un as. ¡Juego! ¡Juego! Runtuclum es la aplicación de control y administración de los clubes deportivos en Internet, que le ayuda a mantener el control y comunicación de los miembros de su equipo. Runtuclum para que administre su plantilla de deportistas, planes de entrenamiento, convocatorias, aplicación de pruebas, estadísticas y desempeño de los deportistas. Llámenos al teléfono 321-243-2085. Correo electrónico info arroba runtuclum.com. Ahí se comunica con Janior Castañeda. Runtuclum, la solución perfecta para su club. Muy bien, con Runtuclum, que la plataforma o el programa, como que no le puede faltar a ningún club deportivo. Le administra todo, rendimiento de jugadores, le lleva el manejo de las finanzas, cobro de cartera, planificación, programación, todo lo tiene Runtuclum. Bueno, Joani Ordóñez dice, la disciplina te llevará lejos sobrino. Jessica Natalia Ordóñez Díaz dice, mi tío es el mejor. John Jairo Tobar Aldana, Alejandro, un excelente arquero. John Jairo Tobar Aldana es el papá del Torito del Club Deportivo Normandía en Bogotá. Jessica Natalia Ordóñez dice, un saludo muy especial al primo. John Jairo Tobar Aldana, saludo especial al invitado. Está también Natalia Rodríguez Guerrero, un chico con mucho talento y mucha disciplina. Bueno, le voy colocando por ahí los mensajes. Mucha disciplina, muchas bendiciones y éxitos para él. Francisco Javier. Francisco Javier Popo Mosquera, felicidades negrito, Dios todopoderoso. Le siga bendiciendo, sigue así. Está Cristian Manosal Barrico, al profe Posi el mejor. Está Janior Castañeda, que es el dueño de la plataforma de Runtuclum. Dice John Jairo Díaz, simplemente conocido como el Pocillo Díaz, una excelente futbolista, se destacó jugando en millonarios a finales de la década de los años 80 hasta mediados de los 90. También por ser padre de la Selección Colombia, por ser parte de la Selección Colombia, perdón. Bueno, mire, ahí le dicen una semblanza, mi querido Pocillito. Está también Iván José Escobar. Dice, la disciplina y la constancia hacen grandes personas, la humanidad y la sencillez hace grandes jugadores. Mensajes que les están dejando. No olviden quienes están ahí conectados que me pueden ayudar suscribiéndose al canal de YouTube. No saben la ayuda tan grande que es que le den suscribirse, hacer clic en la campanita, hacer parte de la familia de palco deportivo. No le cuesta nada, no le piden datos. Y sí, nos ayudan muchísimo para seguir creciendo en nuestra plataforma de palco deportivo, la primera plataforma deportiva de América. Esta noche, invitado Jimmy Alejandro Ordoño Escobar, jugador de Boca Junior de Cali, invitado aquí en el palco deportivo. Adelante, profesor John Jairo Pocillo Díaz. A propósito de todo, Dani, preguntémosle a Jimmy cómo está compuesta su familia. Mi familia está compuesta por parte de mamá, mi abuela, y están mis dos tíos, y mis dos tías y mi mamá, por parte de mamá. Y por parte de papá está mi abuela y mis dos tíos. Y ahí van mis primos, y a mis primos y también... ¿Y yo la familia? ¿Hermanos? ¿Hermanas? Sí, tengo dos hermanos, uno mayor y uno menor. ¿Juegan fútbol? El menor juega fútbol, el mayor no juega tanto, pero bueno, él está enfocado en su estudio. Ah, ok. ¿Y a quién tiene al lado, a quién tiene ahí alrededor suyo? Yo creo que si mira a su mano derecha, ¿quién está? ¿Su papá? ¿Don Jimmy? Mi mamá. Ah, la señora Clara Inés. ¿Y al otro lado? Al otro lado está mi papá. Asomen ahí un poquito, que Pocillito los saluda. Por favor, déjenos ver ahí para que Pocillo los pueda conocer, a la señora Clara Inés y a Don Jimmy. Pero a propósito, hay una pregunta que tengo que hacerlo, y al punto de que siempre la hago, pero esto sí es, esta sí hoy va para eso, porque tiene que ser por la posición. Cuando llegas embarrado, vuelto a una nada, sacaste diez pelotas, te tiraste al piso, un montón de cosas. ¿Quién la va? ¿Quién la va? ¿La mamá o el papá? ¿La mamá o usted? No, yo la hago, yo la hago lo mío. Yo la hago toda mi ropa. Porque papá y mamá trabajan. Otro mentiroso, hay que darle un abrazo muy grande y un saludo muy especial a su mamá, que sin el apoyo de ella no. Reza. Yo recorreré, buena noche. Buenas noches. Ahí está mamita. Acerque la cara a la de su hijo, ahí está mamita. Y por aquí está papá, mire, ahí está Don Jimmy. Hola, buenas noches. Hola, Don Jimmy. Yo creo que sí va a crecer. Yo creo que sí va a crecer. Jimmy va a crecer. Poncillito, todos ellos juegan fútbol, ¿no? La señora Clarenet juega fútbol, papá Don Jimmy juega fútbol. Creo que lo único que no juega fútbol es el hermano mayor de Jimmy. Ay, mi hermano menor también juega. Y su hermano mayor también juega. Y también es arqueroso. ¿Son arqueros? No, qué sé. Mi hermano menor y papá sí. Sí, todos arqueros. Don Jimmy Efrén es arquero. Y el niño, ¿cómo se llama el hermanito menor, Jimmy? Sebastián Ordoñez. Sebastián Ordoñez también es arquero. Sí, también en búsqueda. ¿Y en ese qué posición jugabas? En defensa. ¿En qué? ¿En Popayán o aquí en Cali también? No, bueno, en Popayán estuve lo que era la parte del colegio y estuve dos meses en selección cauca, fútbol sala. Y aquí en Cali, en Cali, pues, desde que llegamos, lo hacía como muy, como hobby, pero en cancha sintética, pero un tiempo, ya no lo dejé practicar. ¿Y de Don Jimmy, ¿hasta dónde llegó? No, pues, era juego del barrio, torneos municipales solamente. No se pudo llegar a las grandes ligas, pero pues, aquí va apoyando a nuestro muchacho, a ver si, él sí llega hasta allá. Dios mediante. Hay alguien en la parte que juegue fútbol profesional. Así es. Sí. Ese va a ser Jimmy. Ese va a ser Jimmy. Así será. Muchas gracias. Yo sigo aquí por el ladito, sigo mostrando algunas imágenes, algunas imágenes, me ha quedado ahí. Bueno, aquí tiene una cantidad de medallas. ¿Hay alguna que tenga un valor más especial o todas? El valor especial yo creería que sería la la de campeón de la vez que quedamos campeón de poni y fútbol en el año 2009. Ok. Y por aquí yo veo que creo que tiene unos tropeitos también. Sí, señor. ¿Esa es su vano en la casa? Sí, sí. Sí, señor. Esa está aquí en mi habitación. Ok. Dele pocillito. Jimmy, ¿con qué sueñas? Yo sueño de ganar muchos trofeos, torneos a nivel profesional. y también llegar a la grandes liga después de ganar alguna medalla de mundial o de champions. Eso tiene que seguir perseverando eso y luchando por ese sueño que tiene porque veo que es muy dedicado y aparte la familia lo apoya y eso es lo más importante. Nunca deje de perseverar lo que quiere ni ese sueño grande que tiene. Y recuerda que la ley de atracción se da. Hay que soñar y manejarlo. Recuerda pocillito algo que nos pasó hace unos días que entrevistamos a otro arquero Juan Carlos Huitigan que es familiar incluso de Pachita Huitigan él dibujó un dibujo que lo hizo él vestido con un uniforme de Selección Colombia en la tribuna de las tablas vallas de Selección Colombia y dice que él sueña su meta es llegar a ser arquero de la Selección Colombia y que todos los días se levante y lo que ve es ahí en la puerta el dibujo que lo tiene ahí al frente de siendo arquero de la Selección Colombia y él dice ese deseo está ahí dale entonces lo mismo le decimos a Jimmy hay que desear las cosas hay que soñar eso lo hizo también en una época Camilo Vargas cuando lo iban a sacar de Santa Fe Dani y porque estaba un poquito pasado de kilos y siempre nos decía que yo voy a ser arquero de Selección Colombia y viendo las actuaciones de los últimos dos partidos es un sueño hecho realidad y una figura mundial del fútbol colombiano es que mire las cosas se dan como lo que se acaba en el difestar de Camilo Camilo cuando llegó a Maracaneros ninguno se imaginaba que fuera a durar siquiera como que era un tiempito en Maracaneros llegó un gordito a jugar y que era arquero y fue desarrollando la técnica y después mire lo que es hoy Camilo Vargas el arquero de la Selección Colombia y con buen con buen pasado en Independiente de Santa Fe pasó por Atlético Nacional bueno allí tuvo algunas dificultades luego ahora en el fútbol mexicano es un jugador que aporta muchísimo así que hay que soñar 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 entramos a los últimos 15 minutos del programa así que aprovechamos al máximo estos 15 minutos con las preguntas para nuestro invitado hoy Alejandro Ordóñez Escobar Profesor Yo Jairo Sí Dani yo 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 también quiero preguntarles ¿cómo cómo ve la actualidad de los arqueros en el fútbol colombiano? ¿cómo si ves fútbol colombiano me imagino que que verás la actualidad y ¿cuál es el el mejor arquero en este momento en el fútbol colombiano que que piense Jimmy que que están dando de la mejor manera? en este momento pues yo yo creería que sería eh pues que para mí yo creería que sería graterol el arquero de la América en este momento ¿no? en la actualidad pero antes el año pasado que estaba que para mí era era por decir lo más lo más top del fútbol colombiano ¿tiene un grupo de arqueros del fútbol colombiano por decir algo que que los siga que los admire y tiene un grupo de arqueros en el fútbol internacional que le gusta verle y emula algo de lo que ellos hacen ¿entrena algo de lo que ellos hacen? pues si ellos entrenan mucho juego de pies entonces yo también me baso en eso en el juego bueno en el juego de pies ok ok pero tiene tiene un grupito de arqueros en el fútbol colombiano y otro en el exterior para seguirlos y y y tenerlos como referentes ya nos nombró usted a dos pero aparte de Graterol y en el fútbol internacional ¿alguien? sí yo el Seguen el arquero del Barcelona eso él únicamente sí porque ya no la haya nombraba él y a Casillas hay que el Casillas que que también lo mencionó que es como los los referentes de todas maneras cuando hay un partido consume fútbol internacional me imagino que se 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 tiene a absorber un poco a los arqueros sí señor cada vez me puedo y tengo tiempo para el partido yo me enfoco mucho en los arqueros en los 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 errores y y las buenas actuaciones de los arqueros hoy día ¿cuántas veces por semana entre perdón Dani dale por cillito que la pregunta y lo que le pregunté de lunes a viernes y hay veces también entrenamos los sábados y de esa semana ¿cuántos son trabajos de trabajos individuales con entrenador de arqueros? todos los días de luna a no de luna a jueves perdón el viernes el entrenamiento el entrenamiento es distinto? no el viernes el viernes es entreno con el equipo ok muy bien bueno hablábamos ahora de de la huella que le han marcado equipos donde ha jugado la huella que le dejan entrenadores aparte de entrenadores y todo a quien usted quisiera agradecerle hoy por todo el apoyo que le ha dado en su carrera como futbolista allí pues sobre todo a mis a mis padres por el apoyo y el acompañamiento en mi proceso y también a mi familia y amigos que me han apoyado en este proceso y en mi familia yo los que más me apoyaron fue son mi tía Amparo mi tía Iván y mi tío Wilmer que ellos ellos me ayudaron mucho sobre todo mi tía Amparo que me ayudas a salir por mi zona de confort por decir ella me ayuda a progresar con lo que ella hacía que ella vende en darepas ella me ayudó mucho con eso qué bonito qué bonito que mi tío que mi tío Iván y mi tío Wilmer que yo cada vez que puedes me van y me apoyan a los partidos me llevan y me traen cuando juegue fútbol profesional no se olvide de ellos siempre han estado muy presentes en su vida para ayudarle profesor John Jairo y actualmente ya estás convocado con la selección Valle o todavía nada no todavía no 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 ha 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 es un es un microciclo no sí sí señor bueno pero está en el radar de los entrenadores está ahí en el radar y con esa Dani con esas cualidades que tiene yo creo que yo creo que hacia el futuro porque no se ha desarrollado totalmente está en la época que va a crecer unos porque veo que el papá es alto yo creo que él va a crecer muchísimo y ya tiene toda esa técnica yo creo que estamos hablando de un arquero en potencia acuérdese acuérdese Dani que los arqueros se maduran más que los jugadores de fútbol más tarde los jugadores vienen a a debutar entre 19 20 años que es lo normal 21 22 años y entonces creo que está a tiempo y por lo que hemos sabido y por lo que revisamos creo que el hombre es es un prospecto de arquero para para el valle y para Colombia yo le voy a hacer una pregunta que si estuviera Martín se la haría Martín está en camita seguramente puede estar viendo el programa ha estado muy enfermo esta semana Martín Cotos nuestro compañero de Buenos Aires de Argentina recuperación para Martín si entonces le enviamos y para que no lo olvidamos Martín aquí estamos y alguna de sus preguntas la vamos a tomar si Martín le dice y tiene la facultad le dice Jimmy lo voy a llevar a jugar al fútbol argentino y usted elige el equipo donde quiera jugar en cualquier le gustaría jugar en Argentina en Boca Juniors ahí está Martín Martín debe estar feliz debe estar revolcándose Martín en la cama se le bajó la fiebre a Martín que está muy perdido se le bajó la fiebre porque mire ahí le están haciendo fuerza Boca Junior entonces hay un mensaje para nuestro compañero Martín Cotos que está desde Buenos Aires iría a jugar perdón Dani es que yo veo que retrocediendo un poco que el hombre como que tiene pinta de ser hincha del azul yo le iba a preguntar eso dijo que le gustaría debutar en Millonarios dijo que le gustaría debutar en Millonarios tiene algún afecto usted sabe que en el Cauca hay muchos hinches de Millonarios Dani en el Cauca hay muchos hinches de Millonarios pues yo hincha yo hincha soy de la América pero yo dije que quisiera debutar en Millonarios por mi mamá y mi abuelo ellos son son pues mi abuelo fue fue hincha a morir de Millonarios y mi mamá también entonces qué bueno lo que no tiene lo que no tiene Jimmy usted y su papá lo tiene su mamá un buen gusto muy bien bueno bueno Jimmy pues si tiene otra preguntita o le ponemos las imágenes para que él nos cuente la historia no vamos poniéndole las imágenes porque ya estamos casi cerrando el programa si es la parte final del programa entonces yo le voy rodando las imágenes y usted nos va contando a todos los que están ahí conectados ya muchos de ellos ya se suscribieron al canal de YouTube de Palco Deportivo otros le dieron seguir a la página de Facebook muchas gracias y ya veo que tengo ahí varios me encantan la señora Clara nos regaló me encanta también y nos ha regalado me gusta también en Facebook muchas gracias entonces le voy a ir robando las imágenes y usted nos va a contar esa foto fue hace el año pasado esa fue la final del torneo de liga del año pasado y ese trofeo la valla menos vencida ¿cuántos trofeos de valla menos vencida tiene Jimmy? yo tengo tengo nueve que bueno seguimos con más imágenes esa esa es la esa fue la final de liga también pero ya hace dos años la que quedamos campeones y en esa pues no me pude quedar con la valla pero pero ahí me quedé con el campeón esa foto fue uno de los primeros viajes que tuve con la categoría 2007 hace dos años en el torneo nacional llegábamos a Bogotá esa la foto en la que aparezco con la ropa naranja esa fue el día de la semifinal que jugamos en las américas hace dos años que ese día no pudimos no pudimos ganar no pudimos pasar a la final pero se tuvo una buena experiencia en el torneo y en la que se pone el uniforme rojo es el campeón el trofeo grande del campeón y el pequeño es de la valla menos vencida que estuvimos en un torneo los patiños es un torneo relámpago por decir esa foto es mi familia pues ahí falta mi hermano mayor pero ahí aparecen ellos ahí apoyándome su hermano su papá y su mamá qué linda seguimos esa foto fue la vez que nosotros clasificamos a la chiquifútbol en el celular de cartago que en esa fue esa fue que estuve en calidad de préstamo con una con juventus de florida una filial de boca esa foto es la vez que quedamos campeona en el torneo de ponifútbol y el técnico del profe Brian López que le dije que me ha dejado huella qué bien qué bien y digo que además es uno de los mejores recuerdos que tiene haber logrado ese título ok seguimos esa foto es con mi hermano creen si no estoy mal esa fue la vez que nos dieron los uniformes a nosotros de competencia que veníamos de un partido y un partido creo que era de liga llegamos con uniformes nuevos bueno por ahí hay un aparatico con el volumen un poquito alto pero bueno ahí seguimos su hermano también juega en Boca Juniors si señor ok esa foto fue el último torneo que yo tuve en Popayán y él es el el profe Eric el Eric el profe Eric Parra el profe Eric está conectado aquí lo veo ya es el profe Eric y esa fue un torneo que se llama Telecafé el último torneo que yo tuve en la ciudad de Popayán un saludo para el profesor Eric bueno y aquí tiene aquí tiene el diploma eso fue si no si no estoy mal eso fue por un torneo interno que tuvimos en el club olímpico de Popayán que nos dieron medallas y diplomas a los a los participantes del torneo interno que bueno esa esa fue ese fue mi primer mi primera vaya menos vencida en el torneo de Santander de Santander de Quilichao muy bien seguimos ese ese fue mi primer duelo arqueros que tuve que tuve en la ciudad de Popayán y en el cual no puede quedar entre los entre los tres primeros pero ahí se tuvo su experiencia en el torneo esta foto esta foto me recuerda al nieto de Pochillito que juega en fortaleza por ahí si se me vino ahí en esta imagen otra más a esta también con el mismo equipo y mismo uniforme esta es la vez fue en un torneo que fue en Silvia Cauca que que quedamos campeones y yo quedé con la vaya menos vencida y la final se decidió en penales en el cual está P2 ese fue un gran día ese día fue la final una de las de las finales que tuve en en la ciudad de Popayán con el club olímpico de Popayán el trofeo grande es el de campeón y el pequeño de la valla menos vencida y ese trofeo es el de campeón de la de un torno que llamas Copa Ciudad Blanca la ciudad de Popayán con el profe Eri Eri Parra esa la vez que que clasificamos la copa que le dije que me fichó la Sarmiento ese fue el sonal de Popayán la vez que quedamos campeones y clasificamos al sonal de la Paila Valle y además lo vieron para irse a la Sarmiento Lora ese era ese era el equipo en el de Popayán y aquí esa foto esa foto es uno de los recuerdos que tengo cuando llegué apenas llegué a acá a la ciudad de Cali pues como ya teníamos entreno con el club con Boca Juniors luego íbamos a otro entreno personalizado de arqueros con el propio patinio y como nosotros no conocíamos entonces nosotros para también para economizar nos íbamos a pieza hasta el entreno personalizado que era como a una hora hora y media caminando y en otros llamas si yo viera y quiera sol y si nos y si nos podían llegar pues era lo mejor para nosotros es que para lograr las cosas hay que lucharlas muchísimo y sufrirlo otra esa deja la misma caminando hacia el entreno personalizado llevaba cargado a su hermano o a usted lo llevaban ahí no a ese el que está cargado mi hermano yo lo llevaba cargado que estaba estaba cansado entonces yo lo llevé solidaridad con su hermanito y ese fue el último torneo de liga que tiene en la ciudad de Popayán en el cual quedamos sus campeones pues no se pudo quedar campeón pero se pudo ahí quedarse con el segundo puesto yuli andreas osorio prado disciplina humildad perseverancia son son atributos para definir a Jimmy que bonito felicitaciones felicitaciones a Ordóñez vamos le dicen bueno vamos con la siguiente esa es la foto de mi familia aquí si están todos su hermano mayor su hermano mayor papá y mamá parece que fuera todos hermanos su papá y su mamá muy jóvenes parecen hermanitos todos a quienes celebraban los 16 años ahí a mí eso fue el mes pasado ah ya congeló Dani como que abandonése en internet ya regreso ya soy de nuevo es que un un bachecito del internet vi que que como que hizo ahí un bache pero ya soy de nuevo aquí está de nuevo la familia ¿no? y un profe no es solamente mi familia señor no es que el que está atrás ¿quién es de gorra blanca? de gorra blanca no Dani es que no se 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 está congelando el internet y no está pasando la imagen no está pasando las imágenes yo creo que hay problema con el internet Dani se congeló Dani no Jimmy ya se ya 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 y bueno y ahora que que torneo están jugando que se van a jugar que torneo Jimmy en la liga de bóbol de Bogotá estamos jugando en la liga del Valle ¿no? si señor liga del Valle ya y como a finales de año vamos a jugar torno a las Américas internacional las Américas y como se juega como cuéntenos cómo se juega la liga del Valle pues eso va por decir por categorías decir en otros somos la superélite luego sigue la élite y ahí siguen como tres más metro metro ascenso y base seguían por cinco categorías y en las menores grupos dos grupos como de ocho o nueve equipos pero en las en las dos en las dos mayores es un solo grupo de nueve equipos ahí se hace una fase de equipos y ahí se juegan todos los partidos son 16 partidos son partidos de vuelta se juegan los de seis partidos y se van sumando los puntos y ahí pasan los cuatro primeros a ser un un como dicen un como una mini fase de grupos se juegan seis partidos pasan los cuatro primeros y luego de hacer otra fase de grupos entre los cuatro se juegan seis partidos y de ahí pasan los dos primeros que sería pasan a la final y ahí ya se define el campeón y el subcampeón del torneo y y y como como en qué condiciones están las canchas en el valle del cauca Jimmy pues la mayoría son de muy buenas condiciones una una que otra que esté por decir mala pero la mayoría están en buenas condiciones ya jugaste en el pascual no no señor pero pero he estado allá de con el equipo con el equipo profesional estaba ya ayudando de recoger pelotas ah sí ya qué bueno eso es todos los que llegamos al fútbol profesional nos toca de de recoger recoger bolas o recoger pelotas como ahora dicen y y eso es una experiencia muy 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 chévere Jimmy bueno al final al final de al final estás haciendo la la carrera y vas y vas bien lo que yo veo es que no sé estás haciendo trabajos de saltabilidad y todo porque pues usted sabe que tiene que tiene que desarrollar la la estatura no porque no porque necesites el buen arquero no yo pienso que no necesita estatura pero hay muchos técnicos al futuro que que piensan que el arquero debe tener una estatura muy 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 grande no si señor si yo hago ejercicios para para ayudar a mi crecimiento eso 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 es lo que hay que hacer porque si no al futuro se sabe cómo le cuesta a un arquero que no que no tenga un poco de de talla no y qué módulo te gusta jugar digamos con tres con cuatro con cinco de qué manera te sientes jugando bien y a mí me gusta jugar con cuatro cuatro dos centrales y dos laterales sí bueno regresé mejor regresé nos pedimos una caída de la internet y y nos dificultaba ahí para poder para poder para poder seguir con el tema de las imágenes que ya se las voy a colocar en en un instante de pocillito y y jimmy entonces aquí voy avanzando para poder tener las imágenes porque habíamos avanzado en algunas pero nos quedamos creo que íbamos íbamos ya las voy a ajustar estábamos en el 10 con la en el cumpleaños de 16 en mi cumpleaños creo que alcanzamos a a ver nos quedamos como como y ahí el anterior el anterior en la anterior ahí está bueno esa es la foto de la familia y la que tal vez después yo la avancé y yo les hablaba pero que usted no veían era esta aquí sabe de nuevo la familia ¿no? sí señor esa foto fue la primera vez que yo pues mucho antes de que me ficharan yo yo vine a a probar acá a la Sarmiento y el de la gorra blanca el trofe de Alejandro Patiño el que me el que me ha ayudado me ha ayudado en muchas cosas deportivas y me ha aconsejado y me ha hecho ir en buen camino pero profe Patiño este muchacho lo estima muchísimo seguramente si está viendo el programa también para usted un fuertísimo abrazo profe Patiño y esa foto pues es la misma pero o más renovada un poquito más más actual y esa foto fue la el primer partido que tuvimos este año de liga que ganamos y ese es mi equipo mi equipo actual me faltan unos unos que otros pero ahí está la mayoría ok y ahí está en el centro allí vemos a Jimmy las fotos ya son de este año no esa foto es del año pasado esa foto fue en un partido de liga en un partido de liga que ganamos que ganamos contra fútbol yo no estoy mal el año pasado una de las fotos que me tomaron del partido y esa también y esa también del mismo partido esa foto fue la de el año pasado que en el torneo nacional que clasificamos que le ganamos a Santa Fe y pasamos a la siguiente ronda y festeando con mi papá hay una una abogada que me que fui que fui a ganar anticiparla al delantero esa foto es el señor que estoy parado es mi abuelo José Arturo Escobar que le no él no jugó fútbol él fue árbitro él fue él fue mi consejero hasta hasta hace cinco años que lamentablemente falleció él fue mi consejero que me que me apoyaba en todo las veces que iba me da como una una motivación extra cada vez que iba esa foto agradeciéndole a Dios por antes antes de cada partido siempre le agradezco a Dios por porque ningún compañero lesione que me vaya bien en el partido qué bonito no y con rodilla en tierra eso es maravilloso sí señor el reconocimiento que el cual ya hablamos las medallas los trofeos y eso ha sido todo las imágenes pues Jimmy es muy agradecido y perdón que tuvimos un bachecito y se nos alargó un poquito el programa mientras ustedes muy amablemente sostuvieron para para el regreso quiero agradecerle muchísimo al profesor John Jairo Pocillo Díaz y Jimmy algo que quiera agregar que no le hayamos preguntado algo que quiera manifestar saludar a alguien lo que quiera el programa no pues principalmente agradecerles por la invitación agradecerle a Dios por todo y pues agradecerle a las personas que siempre me han apoyado a mis padres mis familiares mis amigos los profesores los y pues sobre todo a mi abuelo a mi abuelo que él cada vez que iba siempre me decía una frase que nunca se me va a olvidar esa frase dice la cual decía que nunca me detuviera si quiero seguir adelante en mis sueños que con mi disciplina perseverancia compromiso y responsabilidad voy a llegar muy lejos y que si hay personas que no que no quieren aportar algo positivo a mi proceso que no les pusiera cuidado que las personas son las que le le hacen ir ir mal en el proceso o le hacen por decir desertar en el proceso jimmy de parte de nosotros muchas gracias le agradezco al profesor jairo posillo día muy hablado amable profe y gracias por hacerme la segunda mientras tanto abrazo a ni un abrazo jimmy me alegra mucho siga perseverando que esta carrera es dura es de constancia de trabajo sobre todo en la posición donde usted juega va a encontrar como le dije muchos baches muchas zancadillas pero hay que seguir adelante muchos no y al final uno tiene que perseverar para alcanzar a su papá y a su mamá un abrazo muy grande y decirles que mil 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 gracias por seguir apoyando esta figura del fútbol caucano del fútbol vallecaucano y del fútbol colombiano un abrazo y bueno pero en unos dos o tres años volverlo a tener aquí pero ya como futbolista profesional y como figura del fútbol colombiano y ojalá internacional un abrazo Dani buena fe buena buen término de semana santa para todos muchas gracias profesor John Jairo muchas gracias a Jimmy Alejandro y lo vemos en la portada muchas gracias a todos los que se conectaron a los que se suscribieron al canal a Chile que llegó bendiciones hijo llegarán muy lejos le dice Chile muchas gracias a PSI Juliet Andrea Osorio Prado bueno a toda la gente que se conectó para escuchar parte de la historia que nos ha contado hoy Jimmy Alejandro Ordóñez Escobar gracias al profesor John Jairo Pocillo Díaz le agradezco muchísimo también al señor Jimmy Efren Ordóñez a la señora Clara Inés Escobar muy especial para Jimmy Alejandro Ordóñez Escobar y a toda la familia y a todos los cibernautas internautas de palco deportivo la primera plataforma deportiva de América que el señor reparta muchas bendiciones en esta semana santa que la pasen bien feliz resto de noche chica